Stephen King te invita a vivir una aventura en la profundidad de las cavernas, en el sótano de una vieja fábrica. ¿No pensarás meterte ahí? Donde se esconde un misterioso secreto olvidado desde hace tiempo. Ningún trabajo merece esto. Los trabajadores sospechaban. No puedes meterme aquí, ni a mí ni a nadie. Sé muchas cosas. Pero el patrón los contrataba. ¿Qué le pasó al tipo que trabajaba aquí? Que no servía. Y todos tenían miedo. Este sitio está infestado. Creo que te has quedado corto. Brogan. Cada vez que entraba uno, la aventura era más siniestra. Te toca a ti, Carmichael. Ve tú primero, nosotros iremos detrás de ti. ¡Me ha subido el brazo! Tiene que haber otra salida. ¡Está bloqueado! ¡Espera! ¿Qué es eso? Esta es una nueva pesadilla sacada de la mente de Stephen King. La fosa común. Buenas ganancias y retiro anticipado.